¿Qué es la posibilidad de levantar el peaje del puente y en el caso de ellos también de Macallé? O retrotraer el precio al anterior hasta tanto podamos sentarnos con las autoridades nacionales y discutir el tema. A mí me gustaría que ustedes puedan tomar contacto directamente con él para que les explique las razones. Cuestiones, una cuestión de sensibilidad pública de la que también nosotros estamos interesados. Muy preocupados por el aumento del peaje y lo segundo aclarar rápidamente que no es un tema partidario ni política ni pretende endilgar, echar culpas a lo que fueron 12 años de kirchnerismo sin resolución del tema ni tampoco al gobierno actual. En este marco decirles a todos que preocupados los chaqueños como también los correntinos por el aumento del peaje llegamos a la conclusión de que ya el peaje en sí es cuestionable. Si usted se pone a pensar cuál es la verdadera contraprestación que dan las concesionarias con respecto al tema puente, con respecto al tema los que son los peajes en el interior de Corrientes, lo mismo en Chaco. Así que hemos pedido directamente que se estudie el levantamiento del peaje para que se deje de pagar. Y hasta que esto ocurra, estamos solicitando inmediatamente que se retrotraigan los valores a lo que era antes del aumento, que fue el primero de marzo. Gracias. Gracias. Gracias.